Martes 4 de junio, yo soy Adimos y esto es Inexpress. Presuntos sicarios asesinaron a balazos a Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa del municipio de Cotija, Michoacán. Los agresores dispararon rifles de asalto desde una camioneta en movimiento. En el atentado, uno de los escoltas de Sánchez Figueroa también resultó muerto. El Instituto Nacional Electoral cerró el programa de resultados electorales preliminales con 95.23% de las actas capturadas, el cual le da la victoria en la elección presidencial a la morenista Claudia Chembaum, quien tuvo el 59.3% de la votación. Por su parte, la bandera de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, se quedó con el 27.90% y el aspirante en movimiento ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, con el 10.41%. China felicitó este martes a Claudia Chembaum por su victoria en las elecciones presidenciales y se comprometió a trabajar con el próximo gobierno federal para fortalecer la alineación de las estrategias de desarrollo de ambos países. La portavoz de la cancillería china, Mao Ning, declaró que México es una gran potencia en América Latina y un mercado emergente de importancia y ha mantenido una relación de crecimiento sostenido con China. Japón ha enviado sus felicitaciones a Claudia Chembaum por su victoria en las elecciones presidenciales en México, en las que hizo historia el lunes al convertirse en la primera mujer al llegar a la presidencia mexicana. El primer ministro de Japón, Fimo Kichida, envió una carta a Chembaum con sus felicitaciones, según reveló en un comunicado a la cancillería japonesa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará este martes una orden ejecutiva que le permitirá limitar las solicitudes de asilo en la frontera con México. Si el número de detención entre migrantes supera el umbral concreto, la iniciativa permitirá a las autoridades deportar rápidamente a las personas que crucen de manera irregular, sin darle la oportunidad de presentar el caso de asilo. Neymar subastó unos tenis bañados en 18 kilates de oro y decorados con piedras preciosas, entre otros objetos para recaudar fondos que apoyen programas sociales. La subasta organizada por el Instituto Neymar Junior incluyó camisetas del Barcelona y del Paris Saint-Germain firmadas por el mismo y antiguos compañeros del equipo como Mbappé y Messi. Es todo en Inexpress, ya te informaste en tan solo dos minutos, si quieres más noticias te invito a ver Conexión Índigo con Mariano Rivapalazo de una 30 a 3 de la tarde por las redes de Reporte Índigo. Yo soy Adimos, nos vemos mañana.